Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy les traemos un aporte, un pequeño aporte que va a ser el tema Dios fue preciso, ponemos el título Dios en el mensaje porque sabemos que es Elohim pero para que llegue a más gente entonces vamos a ver la palabra Dei de donde derivaría Dios, de hecho deificación pues viene de empoderarse en una divinidad que deificación vendría de Dios, derivaría de Dios, por lo tanto Dei viene de Dios claramente ahora Dei es un verbo impersonal como Dios es un verbo impersonal la palabra concreta Dei que vamos a estar viendo en versos muy profundos que parecen en primera instancia simplemente dichos de paso pero no, son muy profundos, lo vamos a estar viendo en primera de Corintios 11.19 por ejemplo, que Dei se traduce como es necesario o es preciso, por eso el título del mensaje de hoy Dios fue preciso, ¿verdad? Dios fue Dei, Dios fue preciso, es necesario, es preciso de la misma manera que Dios, Elohim, es necesario, es preciso, ¿verdad? eso sobra porque es un sinónimo entonces, primera de Corintios 11.19 dice porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados esto nos habla de una evolución esto aquí sí es evolución, no lo que decía Darwin sino esto que dice Shaul Pablo, esto sí es evolución dice porque es preciso, es Dei, es Dei, es preciso, es Dios, es Dei, es preciso que entre vosotros haya disensiones ¿para qué? para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados y ese verbo impersonal Dei pase a ser un verbo personal con tu nombre y tus apellidos entonces tenemos también en 15.25, en el 15.25 de, también de Corintios capítulo 15, verso 25, dice porque es preciso, es Dei porque preciso es, es que él reine hasta que haya puesto, ¿quién está reinando? Mashiach ¿por qué? porque está deificando ¿y quién entra? quien comprende que Dios, Elohim, es necesario y preciso todo lo que se da cuenta de que Dios, de que Dei de que Elohim es necesario y preciso, va ascendiendo a ser Dei a ser, de pasar de ser un verbo impersonal a ser un nombre o un hombre con nombre y apellidos entonces dice, ¿por qué preciso? porque Dei es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies es preciso ¿cómo se consigue? lo acaba de decir en 1 Corintios 11.19 que hemos leído antes ¿cómo consigue que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies? pues precisamente ejerciendo lo que acabábamos de leer en 1 Corintios 11.19 que es a través de las disensiones dice, a través de las disensiones para que se manifieste para que pases a ser un verbo personal pases a ser Dei a formar parte de Dei a formar parte de la naturaleza divina que es necesaria y precisa es necesaria y es también precisa o sea, en tu necesidad no te vas a encontrar con nada una amalgama de conceptos que no lleven a nada no la palabra Dei es necesario y es preciso te vas a encontrar algo preciso que significa algo concreto algo asible ¿verdad? algo que puedes puedes transmitir a tus propios sentidos y en Tito 1.11 en Tito 1.11 dice así dice, a los cuales es preciso es Dei a través de disensiones se llega a la unidad ¿por qué? porque vas cribando vas llegando vas descartando ¿verdad? y te vas te vas Dei te vas haciendo un verbo personal Dei Deificado Deificación es muy profundo la enseñanza es muy profunda dice, a los cuales es preciso es Dei tapar la boca es de Dei es de Dios es de Dioses tapar la boca a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras ¿con qué? con la mentira enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene ¿por qué? enseñan lo que no conviene porque vende el misterio vende y las palabras arrogantes e infladas venden pero es preciso es Dei es futuramente Deificados el tapar la boca de esos arrogantes espero que estén entendiendo entonces si respondes con precisión porque como Dei es necesario y preciso si respondes con precisión es decir si si tapas la boca de los tales de estos que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene porque se ponen a hablar de lo que no saben si respondes con precisión les tapas la boca y si les respondes con precisión te estás Dei te estás Deificando en Elohim en aquel que es el Deificador porque es Dios es Elohim pero ¿qué pasa? que para taparle la boca a estos que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene que es necesario hacer exetazo que es preguntar debes preguntar primero informarte preguntar para el exitazo esto está lo que vamos a leer de Mateo 10 11 la palabra exetazo antes de taparle la boca a los tales a través de las disensiones llegar a una unidad perfecta a una a una criba y a un discernimiento que te va a llevar a la verdad pues tienes que tienes que exetazo preguntar preguntarte a ti mismo preguntar a no sé si tienes el concepto de Dios como universo pregúntale al universo a ver qué te dice ¿verdad? y entonces a partir de ahí vas preguntando vas indagando para qué para que ese exetazo que es preguntar se convierta en un exitazo un exitazo final ¿verdad? y esa palabra exetazo que es preguntar para convertirla en exitazo final es la palabra averiguar inquirir e informaos que está como hemos adelantado en Mateo 10 11 que dice así y ya terminamos Mateo 10 11 dice más en cualquier ciudad o aldea donde entréis averiguar inquirir exetazo preguntar ¿quién es digno? ¿quién es bueno? ¿quién es bueno? ¿quién está haciendo el bien? ¿quién tiene integridad en su persona? más en cualquier ciudad o aldea donde entréis averiguar exetazo para el exitazo ¿quién es digno en ella? y reposad allí hasta que salgáis ¿con quién? con las buenas personas y hasta aquí este consejo o esta aclaración Shalom a todos besos y abrazos